El videojuego Con los videojuegos de RPG Y eso es ¿Por qué siempre tenemos que empezar Desde el nivel 1? No se supone que si Cuando naces tú Eres nivel 1 O eres nivel 0 Y es más O sea Cuando vas creciendo Se supone que ya Debes tener, no sé El nivel 10 o 20 Y por qué cuando recién empiezas a jugar No tienes ningún oficio ¿Qué no? O sea que ¿Eres un donario? O sea que ¿No haces nada? Es lo que me pregunto yo Es una incógnita Que desde la antigua filosofía gamer Todos nos hemos preguntado Desde los inicios de los videojuegos Pero bueno Creo que es una pregunta Que les contestaré En la próxima ocasión ¿Y tú? ¿Qué nivel?